Yo me la jugaría, yo me la jugaría, porque si Perú clasifica al Mundial, Santa María va al Mundial. Ah, pues, ¿verdad? Yo me la jugaría. Yo me la jugaría hoy. Hoy me la jugaría. Por Ramos. Hoy me la jugaría. Hoy me la jugaría. O por Aram. No, 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 ni siquiera le voy a decir que estén atentos. Yo me la jugaría, ¿por qué no? Porque ni lo ponen. Yo me la jugaría por... Pero ¿por qué iría al Mundial? Por todo. Porque hoy Santa María es el central que está jugando por... Pero te va a dar argumentos. Me pregunta y él se responde. Me pregunta y él se responde. La señorita creo que eso es juguera. No, pero es que usted me pregunta y usted mismo se responde. Entonces, permítame responder. Santa María, ¿por qué por todo? Por actualidad, por nivel. Porque en la selección sí cometió algún error, pero es uno de los zagueros, o es el zaguero, que se desempeña en un fútbol como el mexicano, que siempre es titular, porque Santa María no es suplente ni de casualidad en Atlas, siempre es titular y siempre destaca. Entonces, salió de la selección en su momento y todo. Y Gareca ahora ha priorizado los que terminaron la eliminatoria. Pero claro, ya el Mundial es otra cosa. Obviamente, si vamos, vamos a jugar el 13 y ojalá y ganemos y todo. Yo sí creo que si vamos al Mundial, Santa María va al Mundial. Yo creo eso. Pero es una percepción, no es información. Por actualidad.